Hola que tal, hoy día les traigo un video acerca de como tener Disney Plus en tu televisor Smart TV sea el Android que sea, ya que varios me habían preguntado, me decían yo no puedo tener porque lo he buscado en la Play Store y no me sale nada entonces, bueno yo les explico muy fácil, ustedes tienen que tener instalado el Actoides me dirán, oye pero yo no tengo, fácil, lo instalas desde Google Chrome que todos los televisorios Smart TV tienen, y ya con ello, es rapidísimo, no pesa mucho y está optimizado justamente todas las aplicaciones que Ag Store no te permite y acá si lo puedes descargar, y como ven, mira yo ya tengo instalado el Actoides y con ello solamente voy directamente a buscar la aplicación que es Disney Plus que si me permite acá, descargarlo y todo, y instalarlo y ver todo entonces ya con ello, ya mira, ingreso, lo pongo a descargar te demora que un minuto o dos minutos en descargar, depende de tu internet y es sencillo, muy sencillo, también puedes descargar otras aplicaciones que en la Google Play no te permite pero con esto si es muy rápido, y además de ello que tu puedes ver Prime Videos cualquier aplicación que no te permita la Google Play, acá si te permite descargarlo y instalarlo mire como lo están viendo, y mi Android es Android 7 todavía, ni es Android 9 que decían que el Disney Plus solamente corría en Android 9 para arriba de televisor, y la verdad que no, acá súper fácil, súper rápido y no hay nada que, virus, nada, ustedes mismos pueden averiguar que la Actoides es como la Google Play, pero la diferencia es simplemente que esta sí te permite que son APKs, que sí te permite trabajar en cualquier televisor, en lo que sea y ahí como ven, ya estamos entrando al Disney Plus ahí como lo ves, ya está ahí y ya pueden disfrutarlo, poner su correo, ingresar su cuenta y tranquilazo, y no va a pasar nada, ni mucho menos va a haber un problema gracias, espero que les haya gustado el video suscríbanse y déjenme un like, gracias